Bueno, y para que veamos la mentalidad de este individuo, no solamente de apoyar al Estado sionista de Israel, sino el concepto que él tiene de la soberanía de Cuba, o la soberanía de los países, de los pueblos de América Latina, leemos. Así fue el concierto gratis que dio Yotuel en Madrid para celebrar la hispanidad. O sea, estamos en un 12 de octubre recién pasado. Con miles de personas que se manifiestan por el Día de la Resistencia Indígena. Por no celebrar este día macabro de la hispanidad, del descubrimiento, que fue el inicio de un enorme genocidio. Pero individuos como Yotuel Romero lo celebran. Celebran el Día de la Hispanidad, por supuesto, con todas las fuerzas de la derecha. Las mismas fuerzas de la derecha que son las que fueron, a través de determinados artistas de derechas, y a través de determinados políticos de ultraderecha, como Rocío Monasterio, que fueron ahí a la presentación de su documental en Madrid. Con todo el dinero y toda la inversión y todos los promotores habidos y por haber. Finalmente, esto refleja el mundo y esto que llaman la democracia en la que vivimos, donde hay una gran libertad de expresión, pero solamente esa libertad de expresión la tienen algunos. Tienen el derecho a la libertad de expresión, a los espacios de expresión, a los espacios de los medios de comunicación, algunos. Porque el resto, los que llevamos nuestro documental que denuncia un intento de genocidio, que es el bloqueo, en este maravilloso documental llamado Culpables y otros, no tenemos ningún espacio. El único espacio que tenemos es el de los medios alternativos y poco más. Y no podemos llegar a la opinión pública general porque no accedemos a los medios de comunicación. Cosa que vosotros, que vosotros sí, porque tenéis un poder que no sé quién os ha dado ese poder. Sí, os lo ha dado el sistema. El sistema que luego dice que es democrático. Que hay libertad. No, no. La libertad para la libertad y que haya cierta igualdad de oportunidades. Bueno, pues, día de la hispanidad que celebra Yotuel Romero. Bueno, es que de verdad es una posición que desnuda muy nítidamente, muy claramente, lo que anida en la cabeza y en el sentido de este individuo. Y este individuo quería apuntar que tuvo la oportunidad de dignificar su trayectoria, digamos, como cubano, estando en la Casa Blanca y ahí exigir el levantamiento del bloqueo económico, financiero y criminal de una gran potencia, la potencia más grande y más guerrerista también y más criminal de la historia, pues tuvo ahí la oportunidad y no lo hizo porque es un cobarde. Es un cobarde. No hizo ahí. Entonces, lo que hay que ponerle al patria y vida, lo que la mayoría del pueblo cubano dice y grita con firmeza, patria o muerte, venceremos, Yotuel. Porque de verdad, tú vas a la Casa Blanca, sería bueno el momento para decir... Sí, sí. Eliminen las sanciones, las últimas sanciones impuestas por Trump, la de Trump, el burton... Exactamente. No, y que quita a Cuba del listado ese espurio de países que patrocina el terrorismo. Hubiese hecho, por lo menos hubiese mencionado, si hubiese dignificado su vida. Pero no, vaya, no...